18 horas después de la explosión de un polvorín clandestino en Santiago Tenango, municipio de Felipe Ángeles, la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento de un cuerpo más entre los escombros. La familia dedicada a la pirotecnia que falleció en este lugar, la integraban siete personas, sus conocidos no dan crédito de lo ocurrido. Los habitantes de esta junta auxiliar narraron que se vivió un verdadero infierno. En verdad fue difícil porque al oír el primer estruendo que fue de la bomba, luego se vino la segunda y ahí fue donde empezaron a caer vidrios, ventanas, puertas. El taller donde se trabajaba y almacenaba material pirotécnico quedó reducido a escombros, dejando graves daños estructurales en ocho viviendas cercanas. Ahorita como vecinos que somos y todo eso, pues nos da tristeza ver cómo quedó la casa de ellos, que ellos murieron, ellos fallecieron, nos da tristeza. Eran las 7.30 de la noche cuando los vecinos escucharon un gran estruendo que acabó con estructuras, vidrios, ventanas y puertas. Estaba yo rezando en los montecitos allá arriba cuando vimos salió una cosa, ahora sí pues escuchó duro, ahora sí de la explosión y pues ahora sí toda la gente se echó a correr. Sobre la calle central, acceso principal a la localidad, circulaba una unidad del transporte público. Sus tripulantes resultaron lesionados, en tanto, los automóviles estacionados en la periferia también registraron daños. Fue una micro, una micro que iba pasando, pues también fue lo que salió afectada, pero en verdad no sabemos cuántas personas iban en la micro. Fue tal la magnitud de la explosión que la onda expansiva alcanzó alrededor de dos cuadras a la redonda, arrojando material pirotécnico y cascajo. Empezaron a caer pedazos de cascajo, de bloo hasta allá abajo, hasta mi casa. Yo vivo como a 50 metros o 80 metros de lejos. Hasta ahí se escucharon, hasta ahí llegaron los pedazos de cascajo de la construcción. Con imágenes de Oswaldo Aguilar, Paracet, Noticias, A.Norales.